Hola a todos, muy buenas tardes, los saludamos desde el Centro Nacional de Telemedicina en el servicio de telecapacitaciones y les damos la bienvenida a esta nueva sesión de telecapacitación de hoy 8 de julio de 2022. Esta vez en el marco del Viernes Científico de IETSIC, tenemos la presentación del doctor Miguel Hueda Zabaleta, presidente del Comité de Farmacovigilancia y Técnica Vigilancia, Hospital 3, Daniel Acides Carrión de Tacna, quien nos va a dar la presentación de un caso de evento adverso de especial interés tras la vacunación contra la COVID-19. A continuación vamos a dejarlos con el doctor Miguel Hueda para que pueda iniciar con su presentación. Doctor, buenas tardes, adelante por favor. Buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias por la invitación en primer lugar. A continuación voy a compartir mi pantalla y por favor confirmeme si pueden verlo. ¿Qué modo presentación por favor? Podemos continuar. Bien, bien. Bueno, como ya lo habían dicho, en esta oportunidad he sido invitado para la ponencia, presentación de un caso de evento adverso de especial interés tras la vacunación contra COVID-19. Yo soy Miguel Hueda, soy médico infectólogo y trabajo en el hospital Daniel Cides Carrión de Tacna. Bueno, tengo que declarar algunos conflictos de intereses. He recibido financiamiento con mi investigador clínico por alguna parte de empresa de la industria, pero esto no va a intervenir con la presentación que estoy haciendo. Bueno, para iniciar tenemos a una paciente que es de sexo femenino, es una paciente mujer, es ama de casa, procedente de Tacna. Ella ingresa a la emergencia el 15 de junio del 2021 y tiene como antecedentes enfermedad renal crónica que está en diálisis. Ella se dializa desde hace seis meses de manera regular, tres veces por semana. También sufre de hipertensión arterial, para lo cual recibe irversartán 150 miligramos al día, nifedipino 30 miligramos al día y también furosemida 40 miligramos al día. Tiene un antecedente de artritis reumatoide que usualmente era tratado con hidroxicloroquina y también con prednisona, pero en el sistema de lesi observamos de que ella ya no recoge medicación desde hace un año, probablemente debido a las dificultades con las citas por la pandemia de COVID-19. Y como dato importante, la señora fue inmunizada con la vacuna ARN mensajero, BNT162B2, que es la vacuna de Pfizer, y recibió la primera dosis el día 8 de mayo del 2021 y la segunda dosis el 31 del 5 del 2021. Que, como les dije, ella ingresó el 15 de junio, por tanto, la primera dosis fue 37 días antes de su ingreso y la segunda dosis 14 días antes de su ingreso. En la enfermedad actual, esta señora ingresa por un cuadro de dos días de evolución, una forma de inicio brusco y un curso progresivo. Ella describe como molestia principal la presencia de dolor en miembro superior izquierdo y también disnia al momento del ingreso a la emergencia. Dos días antes de su ingreso, la paciente acude a emergencia por dolor en el hombro izquierdo, es tratada con analgésicos, le prescriben metamizol, también tramadol y le dejan paracetamol condicional para su domicilio. Posteriormente, como estaba bastante estable, es derivada a su centro de menor complejidad. Un día antes del ingreso, la paciente persiste con el dolor en el hombro izquierdo, se realiza un hemograma que reporta anemia leve, los leucocitos y las plaquetas están en rango normal. Y hago énfasis en esto porque un día antes del ingreso tenía plaquetas en 187 mil. El día de ingreso acude a emergencia, el dolor persiste, ya no es solo en el hombro izquierdo, es en la extensión de todo el brazo. Hay coloración violácea, principalmente en la parte distal y en el cuarto dedo de la mano izquierda. Y además hay limitación funcional por el dolor que ocasiona. Además, ingresa con una saturación de oxígeno de 90% a FIO21 y trastorno de conciencia, que es el principal motivo por lo que los familiares la traen a la emergencia. En la emergencia deciden hacerle un Doppler arterial que revela una trombosis arterial subclavia con estenosis mayor del 50%. También le hacen algunos análisis, dentro de ellos un hemograma, que había una discreta leucocitosis y también trombocitopenia, 68 mil la diferencia del día anterior cuando estaba normal. En la emergencia, el mismo día, le indican anticoagulación, reciben oxaparina. A pesar de que es una paciente renal y en diálisis, recibe 60 miligramos subcutáneo dos veces al día. Le prescriben antibióticos en forma de ceftriaxona y le proporcionan oxígeno suplementario porque comienza a hacer más insuficiencia respiratoria. A pesar que ingresó con 90% de saturación de oxígeno a FIO21, durante su estadía en emergencia requería grandes cantidades de oxígeno, incluso a FIO2 del 90%. Es evaluado por cardiología y cardiología lo que sugiere es una referencia a una institución de cuarto nivel para manejo por cirugía cardiovascular. Sin embargo, en dicha institución solicitan que la referencia se coordine al día siguiente porque no estaba el cardiovascular de todo. Entonces, acá les hago algunos resúmenes de los análisis. Unos días previos tenía las plaquetas normales, el día del ingreso, las plaquetas es 68 mil, el TP y el INR estaban normales, el PCR estaba bastante alto, 17.12 cuando el valor de corte en nuestros hospitales de 0.6. El dímero D también estaba sumamente alto, estaba en 8 mil 415. El valor de corte en nuestros hospitales menor de 500. La creatinina alta por su enfermedad renal crónica que ya padece. También tenía enzimas cardíacas un poquito alta. La troponina T en 0.038, la CPK-MB en 57, pero hay que tener en cuenta que ella también es una paciente renal. En el Doppler del miembro superior izquierdo había una trombosis de la arteria subclavia con estenosis mayor de 50% y también tengo que aclarar que tenía una prueba rápida antigénica y un PCR de COVID-19 que estaba negativos. El EKG, creo que me he olvidado, no sé por qué lo he olvidado, pero lo que había eran presencias de ondas Q. No había alguna alteración de la onda T ni del segmento ST, pero era como señales antiguas de alguna patología coronaria. Durante su estancia hospitalaria, la paciente presenta una evolución tórpida con mayor insuficiencia respiratoria. Se encuentran infiltrados pulmonares bilaterales a predominio izquierdo. Desarrolla acidosis láctica en el haga, hipercalcemia, hipercalemia. Se programa hemodiálisis, pero a pesar de ello, la paciente fallece a las 20 horas de su ingreso. El mismo día que entra a la emergencia, termina falleciendo. Estas son las imágenes que tenemos comparativas de tres días antes del ingreso con el día del ingreso, donde sí se observaban infiltrados intersticiales alveolares en el momento, en el día que fallece, ¿no? Entonces, cuando evaluamos la causalidad, encontramos de que había como rama identificada, tenemos a la trombosis arterial con trombocitopenia, y los medicamentos sospechosos que nosotros reconocemos son la vacuna anti SARS-CoV-2, la vacuna de Pfizer, y la heparina sódica que usualmente reciben los pacientes durante sus sesiones de diálisis. Cuando buscamos en el BG-Access cuántos reportes de trombosis habían en cuanto a los medicamentos que había usado antes de su ingreso, que básicamente eran el metamisol, el tramador y el paracetamol, que se le proporcionó dos días antes cuando acudió a la emergencia. Y observamos de que los reportes, mil reportes, tanto muestras venosas o arteriales, en el caso del tramador, 37 reportes, perdón, ¿se me escucha? Ok, seguiremos. 37 reportes de trombosis venosa profunda de 173 mil reportes, en el caso del paracetamol también una proporción bastante baja, pero con estos dos fármacos que nosotros consideramos sospechosos, encontramos 193 reportes de trombosis arterial, o sea, no trombosis venosa, solo arterial, dentro de 52 mil reportes, y en el caso de la vacuna encontramos 310 reportes de trombosis arterial, en cerca de 3 millones de reportes en la página del BG-Access. A esto tengo que aclarar de que estos reportes de trombosis arterial incluye a todas las vacunas, no solo a la vacuna de Pfizer. En cuanto a los datos del producto farmacéutico sospechoso, tenemos a la vacuna anti-SARS-CoV-2, BNT-162B2, que es de la marca Comirnaty, el fabricante es Pfizer-BioNTech, la dosis administrada fue de 0.3 centímetros cúbicos, STAT, y la indicación fue por la inmunización por el COVID-19. En el caso de la heparina, a la paciente se le ha... administró 5.000 unidades endovenosas previo del 2021, y la última sesión de hemodiálisis que tuvo fue el 12 de junio del 2021, ¿no? Y esto fue como indicación, como adyuvante de la hemodiálisis. Cuando hacemos el análisis de causalidad por el algoritmo de Karshi-Lazana, encontramos que la vacuna anti-SARS-CoV-2 presentaba secuencia temporal compatible, había conocimiento previo a partir de reportes ocasionales, el efecto del retiro del fármaco fue un desenlace mortal por cuanto le confirió solo 0 puntos, el efecto de reexposición, el efecto fue indeseable o mortal, causas alternativas, encontramos una explicación igual o menos verosímil por el tema de la heparina, por el tema de la artritis reumatoide y la insuficiencia renal crónica, que son condiciones que también pueden tener un estado protrombótico y pueden facilitar episodios de trombosis. Y como factores contribuyentes y exploraciones complementarias, no encontramos o se desconocieron. Finalmente, tenía un puntaje de dos puntos, lo que le da una categoría de causalidad de condicional. Lo mismo hicimos con la heparina en el algoritmo de CARS y Lanzana, encontramos casi los mismos resultados. Secuencia temporal compatible, conocimiento previo reportado ocasionalmente, el efecto del retiro del fármaco no pudo ser medido porque fue un desenlace mortal, igual el efecto de la reexposición y las causas alternativas podría ser igual o menos verosímil el tema de la vacuna o la artritis reumatoide o la enfermedad renal crónica, sin factores contribuyentes y tampoco sin exploraciones complementares. Dan era un puntaje de dos puntos, igual con una categoría de causalidad de condicional. En PubMed, cuando hice la búsqueda bajo términos MESH de COVID-19 y de trombosis asociados con BNT 162B2, encontramos 22 resultados, de los cuales hemos incluido algunos dentro de esta revisión. Encontramos no solo reportes con la vacuna de Pfizer, como pueden ver aquí, sino también incluso reportes con la vacuna de Moderna, de cuadros de trombocitopenia inmune. Ahora, como les había mencionado, una de las alternativas también podría ser el tema de la artritis reumatoide. Se ha observado que los pacientes con artritis reumatoide pueden presentar anticuerpos antifosfolipídicos hasta en el 10.4%. De ellos, la mayoría es por el anticoagulante lúpico y una menor proporción por el anticuerpo anticardiolipídico. Aquellos pacientes que tenían anticuerpos antifosfolipídicos tenían una proporción más alta, y esto fue estadísticamente significativo, de trombosis arterial que aquellos pacientes con artritis reumatoide que no lo tenían. Esta no se observó con los fenómenos de trombosis venosa, por lo que podría ser también de que este haya sido un caso de una paciente con artritis reumatoide con anticuerpo antifosfolipídicos que no fueron detectados en su momento y que haya tenido un mayor riesgo de trombosis arterial. Puede que sea así, no lo podemos descartar. Y también, como teníamos, la hipótesis diferencial más importante que es la trombocitopenia inducida por heparina. Esta trombocitopenia tiene una prevalencia entre 0.5 a 1% en los pacientes que están expuestos a heparina no fraccionada, que es el tipo de heparina que recibió nuestra paciente por el tema del hemodiálisis. Su incidencia, su prevalencia es menor en el caso de pacientes que reciben heparina de bajo peso molecular, donde es solo de un 0.1 a 0.5%. Estos pacientes, que si bien la enfermedad se llama trombocitopenia inducida por heparina, en algunos casos y puntualmente el 20 al 64% de los reportes nos dicen de que ellos también pueden tener trombosis. Pero la mayoría de estos cuadros del HIIT ocurren entre los 5 y los 10 días después del inicio. En nuestro caso tenemos una paciente que ya venía recibiendo heparina desde hace seis meses y por tanto eso nos hace un poco alejar esta hipótesis. Sin embargo, también puede aparecer HIIT de inicio tardío, lo cual es raro, pero no imposible. La trombosis y la trombocitopenia asociada a la vacuna también ha sido denominada como trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna o como síndrome de trombosis con trombocitopenia o trombocitopenia inmune asociada a la vacuna o trombocitopenia inmune protrombótica inducida por la vacuna. Entonces, estas denominaciones siempre hay que tenerlas en cuenta cuando hagamos la búsqueda de la literatura científica. Como generalidades, el HIIT ocurre generalmente entre los 5 a 30 días posterior a la vacunación y casi siempre es después de la primera dosis. Nuestro paciente está ocurriendo aproximadamente 15 días después de la segunda dosis. Lo otro que también es importante es que esto ocurre principalmente en mujeres y sobre todo en menores de 60 años. Tiene una mayor prevalencia en los pacientes más jóvenes. Cuando observan las tasas de eventos trombóticos de todas las vacunas, por lo general esta tasa es de 0.6 por cada millón de dosis subministradas, lo cual es bastante bajo. Pero en algunos países se han observado tasas más altas. Por ejemplo, en el Reino Unido informa 4 casos por cada millón de dosis. En Alemania informaban 10 casos por cada millón de dosis. En Sudamérica eso es mucho menor, pero esta variabilidad entre países puede ser debido a un subreporte o puede ser debido a algunas diferencias, no lo sé, entre las razas quizás. Y también hay que tenerlo muy en cuenta en el tipo de vacuna administrada. Cuando observamos los reportes distintos, los más grandes dentro de Alemania, Austria, Noruega, UK o Estados Unidos, siempre observamos este tiempo que suele ocurrir entre 5 a 16 días, incluso 24 días. La mayoría de veces, miren la edad, 36 años como media, 39, 46, siempre más frecuente en las mujeres. Y en los sitios de trombosis, esto es la característica más importante. Se va a caracterizar por hacer trombosis en sitios inusuales, es decir, trombosis del seno venoso cerebral, trombosis de la venezplénica o trombosis arteriales, lo cual la diferencia de la trombosis venosa profunda o del embolismo pulmonar clásico que era reportado anteriormente. Todos están de acuerdo en que hay trombocitopenia, por lo general entre 10 a 70, incluso medianas de 7 a 113. En todos los escenarios debería haber un dímero de aumentado, generalmente utilizan de punto de corte más de 4 veces. Y la piedra angular quizás es la presencia de los anticuerpos al factor antiplaquetario tipo 4. Esto, el PF4, la presencia de estos anticuerpos están en la definición de muchas sociedades, como vamos a ver más adelante, y quizás es el factor más importante para el diagnóstico. En general, la mortalidad de esta enfermedad en promedio es en 30% en la mayoría de literaturas revisadas. Entonces, a diferencia de las ubicaciones habituales, como es el ictus isquémico, la embolia pulmonar, los infartos de miocardio, las trombosis venosa profunda, la trombocitopenia inducida, la trombocitopenia trombótica inducida por la vacuna va a aparecer en sitios inusuales, ¿no? La mayoría de veces ocurre en los senos venosos cerebrales, y estas manifestaciones pueden ir desde cefaleas, alteraciones visuales, convulsiones, síntomas neurológicos bucales, reducción del nivel de conciencia, o también puede ocurrir a nivel de las venas explácticas, donde el paciente va a tener una sintomatología un poco más insidiosa, como dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas, vómitos, etcétera. En todos los escenarios debería de haber trombocitopenia. Es una de las características clínicas más importantes, o al menos una disminución del 50% de sus plaquetas basales. Y la presencia del anti-PF4 y el dímero de alto. En cuanto a las definiciones, muchas sociedades han propuesto las definiciones para esta enfermedad, no hay un consenso realmente, cada uno usa criterios distintos. Podemos ver, por ejemplo, que la OMS nos dice que para la definición tienen que haber tres criterios obligatorios. El primero, que haya habido una administración de una vacuna contra la COVID-19 en los últimos 30 días, como ocurrió en nuestro paciente. Lo segundo es que haya una ausencia de una explicación alternativa, y esto quiere decir de que no hayan recibido heparina en los últimos 100 días. Esto descartaría a nuestra paciente de la definición de la OMS, por ejemplo, y presencia simultánea de trombosis y trombocitopenia. De acuerdo a esto, y de acuerdo a la ubicación de las trombosis, a la cifra de plaquetas y a la presencia de los anticuerpos contra el factor plaquetario, se puede hacer una definición como diagnóstico confirmado, probable o posible. En el caso de nuestra paciente, debido a la exposición previa a la heparina, no cumpliría con la definición de la OMS. Por otro lado, la CDC da dos tipos de definiciones. La de nivel 1, que se va a definir cuando hay presencia de trombosis en una ubicación inusual. Inusual incluye la trombosis arterial, las trombosis de los senos venosos cerebrales o las trombosis esplénicas. Cumpliríamos este requisito. Un recuento de plaquetas menor de 150.000 por microlitro, que también tiene nuestra paciente, y un ELISA positivo a la heparina anti-PF4. Aunque este es un criterio de apoyo, que no es siempre requerido. Por lo tanto, nuestro caso cumpliría la definición según la CDC de BID. El nivel 2 es cuando ocurre la trombosis en sitios comunes. Por ejemplo, la trombosis venosa, trombosis embolismo pulmonar. Tiene que haber siempre también las plaquetas bajas, pero cuando ocurre en localizaciones comunes, sí vamos a necesitar el anticuerpo anti-PF4 como criterio obligatorio. La definición de la sociedad estadounidense de hematología nos pide cinco criterios. Por ejemplo, una vacunación de COVID-19 cuatro a cuarenta y dos días antes del inicio de los síntomas. Cualquier trombosis, ya sea venosa o arterial. La presencia de trombocitopenia. El requisito es tener el anticuerpo anti-PF4 y tener un dinero mayor de cuatro. Nosotros cumpliríamos cuatro de estos cinco porque lamentablemente no nos fue posible dosar el anticuerpo PF4. Debido a que no lo tenemos instalado a nuestro hospital, la paciente lamentablemente falleció muy rápido y no nos fue posible abordar este análisis del laboratorio. Y finalmente, otra de las definiciones importantes que es de la sociedad de trombosis y hemostasia de Australia y Nueva Zelanda, nos sugiere que sea cuatro o cuarenta y dos días después de la vacunación, localizaciones inusuales, presencia de trombocitopenia, dímero de alto, algunos pacientes son refractarios a la anticoagulación y puede haber respuesta a inmunoglobulina intravenosa, ¿no? No proporcionamos inmunoglobulina endovenosa en nuestro caso, pero con todos los demás criterios sí los tendríamos, ¿no? Por tanto, también podríamos cumplir con esta definición. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad se ha relacionado principalmente con las vacunas basadas en vectores adenovirales, como es la vacuna AstraZeneca, que es la Shadox-1-CoV-19 y la vacuna AD26-CoV-2-S, que es la vacuna de Janssen. Hay que tener en cuenta que la vacuna de AstraZeneca utiliza un vector adenoviral de chimpancé, mientras que la vacuna de Janssen utiliza un vector adenovir alemán. No se ha mostrado una asociación de BIT con la vacuna de Sputnik, que también es una vacuna basada en vectores adenovirales, ¿no? Una vacuna rusa. Ni tampoco con la vacuna CanSino-Biologics, que es una vacuna nueva, que todavía no hay la suficiente experiencia para descartarla, pero no se ha observado esta asociación. Ni tampoco se ha observado esta asociación con la vacuna de COVID-19 basada en tecnologías de ARN mensajero. Cuando se observa la epidemiología de estas trombosis, ven de que el BIT se presenta en el 0.73 por cada 100.000 personas, pero esto varía de acuerdo a la edad. Si son mayores de 65, la proporción es mucho más baja, de 0.11 en 100.000 personas, mientras que cuando es menor de 55, se han visto proporciones de 1.67 por cada 100.000 personas o tasas de 5.06 por cada 100.000 personas en el Reino Unido o en Noruega, respectivamente. Sin embargo, algunos estudios nos mencionan, este es un estudio del British Medical Journal, donde evaluaban al COVID-19 y a la vacunación por COVID-19 con eventos trombóticos. ¿Qué es lo que observaron en este caso? Que la infección por SARS-CoV-2 se asoció con un incremento del riesgo de trombocitopenia junto con la vacuna de AstraZeneca. En el caso de tromboembolismo venoso, el COVID-19 tenía un índice, una incidencia rate ratio de 8, miren, mucho más alto que la vacuna de AstraZeneca, pero que también era significativo. En el caso de la trombosis arterial, el COVID-19 también te incrementaba el riesgo y aquí había un incremento discretamente significativo también con las vacunas de ARN mensajero. En el caso de la trombosis del seno venoso cerebral, el COVID-19 siempre tenía más riesgo que la vacuna incluso de AstraZeneca, ¿no? Y con otros resultados era muy parecido, ¿no? Entonces ya con estos estudios preliminares que iban saliendo nos decían de que el COVID-19 era mucho peor, te aumentaba el riesgo mucho más de un evento trombótico, ya sea tromboembolismo venoso o trombosis arterial o incluso trombosis de los senos venosos cerebrales. Pero ya en este esbozo observábamos un incremento discreto, muy modesto, cuando vemos los intervalos de confianza, es de 1.04, por ejemplo, ¿no? Para trombosis arterial en el caso de la vacuna de ARN mensajero. Cuando evaluamos el BID y las vacunas de ARN mensajero, encontramos una frecuencia del BID según el tipo de vacuna de 0.05 con la vacuna de Pfizer versus 0.01 con la vacuna de Moderna versus 0.13 con la vacuna de AstraZeneca. Y esto fue determinado en un estudio que veía el análisis de desproporcionalidad entre estas vacunas. Y básicamente ellos revisaron la base del BID y base y observaron la proporcionalidad, es decir, la proporción de un evento adverso, que en este caso fue trombosis y trombocitopenia, con cada una de estas vacunas de su base de datos general. Entonces ellos utilizan puntos de corte para el componente de información de 0 y para el reporting odds ratio de 1, ¿no? Si es mayor de 1, está diciendo hay desproporcionalidad entre los eventos adversos, igual con el componente de información. Globalmente se encontró que había diferencias estadísticamente significativas de desproporcionalidad con todas las vacunas. Este análisis mostraba que era mucho mayor con las vacunas de AstraZeneca, pero también se observó con las vacunas basadas en ARN mensajero, con 1.67 de componente de información y con 3.53 de odds rate, lo cual nos sugeriría de que también estarían asociadas las vacunas de ARN mensajero con estos eventos trombóticos. Ahora, cuando se hacen algunas revisiones sistemáticas, ya englobando todos los datos, incluyendo los datos del ensayo clínico, incluyendo estudios observacionales, estudios de casos y controles, etcétera, no se observó una asociación estadísticamente significativas de eventos trombóticos con las vacunas basadas en ARN mensajero. Sin embargo, cuando se hizo un subanálisis, y ojo, hay que siempre tener cuidado con estos subanálisis, porque pueden tener mucha valianza, mucha heterogeneidad y también mucho sesgo, ¿no? Observaron de que normalmente, antes de la instauración de la vacuna, la incidencia de trombosis de los senos venosos cerebrales era de 1 por cada 100.000 personas en la población general, o de 2 por cada 100.000 personas en mujeres de 30 a 35 años. Con las vacunas de BNT-162B, esta incidencia era, esta tasa era de 0.96 a 1.92 por 100.000 personas. Había un incremento de los eventos de trombosis de los senos venosos cerebrales, pero que no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, en un subgrupo de este subgrupo, encontraron que en aquellas personas vacunadas entre los 15 a 21 días después de esta inmunización, sí se observó un riesgo, una incidencia de rate ratio de 3.58, lo cual fue estadísticamente significativo. Bien, sin embargo, esto igual fue mucho menor que lo observado con el COVID-19, ¿no? COVID-19 te aumentaba a 6.33 y la vacuna de Shadox, o sea, vacuna de AstraZeneca, 6.36. En cuanto a la fisiopatología, es una enfermedad que es muy parecida a la trombocitopena inducida por heparina, pero a la trombocitopena inducida por heparina tipo 2. Recuerden que el HIC tipo 1 es por una interacción directa entre la heparina y las plaquetas, que básicamente lo que hace es secuestrar plaquetas, una aglomeración, pero no es un fenómeno inmunológico. Yo suspendo la heparina y el paciente se va a resolver espontáneamente y no hay un incremento de riesgo de trombosis. Por otro lado, en el HIC 2, aquí sí existe una interacción entre la heparina, que es una molécula polianiónica, con el factor plaquetario tipo 4, que es una molécula cationica. Esta atracción química, eléctrica, perdón, va a ser de que se forme un complejo, un polímero, entre la heparina y el PF4, ¿no? Junto con los anticuerpos van a formar este complejo de anticuerpo, heparina y el PF4. Este inmunocomplejo va a unirse al receptor FC de las plaquetas y va a ocasionar todo lo que ya sabemos, o sea, activación plaquetaria, liberación de micropartículas protrombóticas y la trombocitopenia por activación plaquetaria, ¿no? El consumo de plaquetas que vamos a observar en el siguiente, ¿no? Se ha postulado, porque no está del todo confirmado, pero sí se ha observado en modelos in vitro, en animales murinos, que el ADN libre aniónico de vacunas con vectores adenovirales pueden interactuar con la heparina, como lo hacía los complejos, el factor plaquetario tipo 4, que era cationico, ¿no? Entonces, esta interacción, perdón, no con la heparina, sino con el PF4, podría formar un complejo de anticuerpo inmunoglobulina G, el ADN libre aniónico de las vacunas de adenovirus y el factor plaquetario tipo 4. Este inmunocomplejo lo que va a ser básicamente activación directa de las plaquetas, van a desencadenar trombosis de la circulación arterial y venosa, la trombocitopenia se produce debido al consumo de las plaquetas en los trombos y la eliminación de plaquetas por macrófagos esplénicos y hay daño endotelial mediado por anticuerpos y activación de la cascada de coagulación. Cuanto a la clínica, va a depender mucho del sitio donde se ha ubicado la trombosis. Si es una trombosis de los senos venosos cerebrales, la manifestación principal va a ser dolor de cabeza, cambios en la visión o alguna otra manifestación neurológica que incluso puede ir hasta focalización o convulsiones. En el caso sea una trombosis esplénica, principalmente dolor abdominal, si es que es un tromboembolismo pulmonar, dolor torácico, disnia, taquicardia, si es que es una trombosis venosa profunda, dolor en las piernas y si es que es una trombosis arterial, isquemia en el sitio donde ocurra esta trombosis. Pero lo más importante es el laboratorio. En el laboratorio lo que vamos a encontrar, trombocitopenia, los anticuerpos contra el factor plaquetario que idealmente deben ser dosados por técnicas de lisa porque son mucho más sensibles, más específicas, debe tener un incremento de al menos dos dioptiops y el dímero de por lo general mayor de 4.000 o al menos más de cinco veces de su límite normal. Puede presentar en algunos casos prolongación del TP, del TPTA y consumo del fibrinógeno, como sucede en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, el enfoque básicamente va a ser de alguno de estos hallazgos clínicos, solicitar una imagen, solicitar plaquetas. Si es que observamos que hay trombosis y hay trombocitopenia, hay que pensar en un bit, hay que pedir el anticuerpo PF4 si es que también tiene el dímero de alto y con esto podemos hacer un diagnóstico confirmatorio. Esto básicamente aplica en todas las definiciones en pacientes que han sido inmunizados con vacunas basadas en vectores adenovirales. Como diagnóstico diferencial, tenemos que tener a la púrpura trombocitopénica trombótica y a la púrpura trombocitopénica idiopática. En el caso de la púrpura trombocitopénica idiopática va a ser un poco más sencillo diferencia porque esta enfermedad no se suele asociar con trombosis, bien, y por lo general es una patología benigna, fácil de tratar, mediada también por un mecanismo inmunológico. Por otro lado, la púrpura trombocitopénica trombótica es una enfermedad que puede tener una mortalidad sin tratamiento hasta de un 80% y es una de las principales diferencias, aunque en el comportamiento clínico pueden ser muy similares. Quizás la principal diferencia es de que en la púrpura trombocitopénica trombótica la inmunogulina G contra el PF4 va a estar negativa y lo que sí podemos encontrar es una deficiencia del ADAMTS13. Es más, hay algún estudio donde observaron la incidencia de púrpura trombocitopénica trombótica después de la vacunación contra COVID-19. Ellos observaron de que en 27 casos la edad media era de 51 años, el 52% eran mujeres, el 29% ya tenía el antecedente de esta enfermedad y se presentaba principalmente con las vacunas basadas en ARN mensajero. Como pueden ver, el 70% fue con Pfizer, el 22% con Moderna y el 8% fue con vacunas basadas en vectores virales como Janssen. La mayoría se presentaba después de la primera dosis con una mediana de tiempo de 13.4 días y como les mencionaba, la diferencia era el anticuerpo contra el PF4 estaban negativos, pero los anticuerpos ADAMTS13 estaban positivos y además habían bajos niveles de actividad del ADAMTS13. Igual, la característica sindrómica de estos pacientes es trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y trastorno del sensorio con fiebre y también disfunción renal. En cuanto a los tratamientos planteados, se han propuesto la inmunoglobulina endovenosa, el uso de corticoides, principalmente si es que es menor de 50.000 o si se retrasa el uso de inmunoglobulina endovenosa a dosis de 1 a 2 miligramos kilo. La anticoagulación debe ser a dosis terapéutica, siempre evitando las heparinas. Se puede utilizar la anticoagulación con anticoagulantes orales como apixaban, ribaroxaban, fondaparinux, etcétera. Y en pacientes que tengan trombosis debe ser mantenido el tratamiento por un mínimo de tres meses, ¿no? Y si es que no hubo trombosis, o sea, solo hubo trombocitopenia, se mantiene el tratamiento por 4 a 6 semanas. Igual, la recomendación es, incluso sin trombosis, el paciente que hace trombocitopenia, que reciba la anticoagulación a dosis terapéutica. Se deben evitar las transfusiones de plaquetas, salvo haya una indicación de cirugía de urgencia, principalmente en neurocirugía, en el caso de que haya una trombosis de los senos venosos cerebrales, ¿no? Y considera la plasmaféricis en los pacientes con trombocitopenia grave que no responden a inmunoglobulina endovenosa. La plasmaféricis, por el contrario, es el tratamiento de elección para la púrpura trombocitopenica trombótica. De ahí, la importancia de distinguir un bit, o sea, de la trombocitopenia inducida por la vacuna, de una púrpura trombocitopenica trombótica, porque el manejo terapéutico puede ser un poco distinto, ¿no? La plasmaféricis aquí es un tratamiento de segunda línea, mientras que en la púrpura trombocitopenica trombótica es el tratamiento de elección. Aquí un resumen más o menos de las dosis anticoagulantes, que no me voy a detener a explicarlo. Y la vacunación en estos pacientes, se debe evitar la vacunación posterior basada en vectores adenovirales. Se recomienda usar vacunas basadas en ARN mensajero para la segunda dosis o refuerzo, y esto es porque la mayoría de estas indicaciones son basadas en la literatura, que ya ha encontrado una relación entre el bit y las vacunas basadas en vectores adenovirales. Pero en este caso hipotético, donde presumimos de que hubo un bit asociado a la vacuna de ARN mensajero, quizás no sea adecuado recomendar otra vacuna de ARN mensajero, ¿no? Quizás pienso, ¿no? Es una opinión netamente personal, usar una vacuna inactivada. Que también hay reportes de trombosis con las vacunas inactivadas, por cierto. Pero no hay una relación de causalidad directamente demostrada, como sí lo hay con las vacunas basadas en vectores adenovirales. Y considerar vacunación cuando haya una normalización del recuento plaquetario, de la concentración del dímero de estén estables y dentro de rangos normales. Finalmente, el pronóstico, porque ya hay datos de pronóstico, hasta los tres a seis meses, ellos han observado de que de todos los pacientes que tuvieron una trombosis del seno venoso cerebral tras la vacuna con AstraZeneca, el 31.8 de ellos fallecieron, el 100% de ellos fallecieron en el hospital, por cierto. El 29.6, recuperación total, el 25% quedaba con una discapacidad moderada y un 13.6% podía quedar con una discapacidad grave o un estado vegetativo después de los tres a seis meses de seguimiento. Y bueno, eso es lo que había preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Gracias, doctor. Vamos a dar pase a las preguntas del público. Ya tenemos dos manos alzadas. Vamos a abrir el micrófono al doctor José Luis Picoado. Buenas tardes, doctor. Quiero felicitarlo por dos razones. Primero, porque su conferencia ha estado muy bien fundamentada, pero en segundo lugar, muy bien explicada, lo cual es un mérito muy grande para usted, doctor. Entiendo, doctor, que en el Perú se ha usado un número importante de estas vacunas que podrían decirse que son unos cuantos millones. No sé si ese punto los puedo ya aclarar, pero se debería esperar entonces ya, como han señalado otras estadísticas de Inglaterra o de otros países de Europa, algunos cuantos casos más en el Perú y parece que no hay, por algunas razones obvias en nuestro país, ¿no es cierto? Que tal vez no se necesita mucho pensar para tener la razón. Esa es una inquietud que tengo, doctor. Y la otra inquietud es, ha explicado usted meridianamente los mecanismos fisiopatológicos, la clínica y el pronóstico de una manera muy clara. Pero doctor, la comorbilidad que esta paciente tenía no merecería tal vez algún comentario de su parte, ¿no? Esa como segunda inquietud. Y como tercera inquietud, tú ya, creo yo, molestándolo demasiado, doctor Cueda, ¿qué hubiera sido ideal para usted para que este reporte tenga más fuerza, para que este reporte sea más considerado, tome más interés, estimule, de hecho va a estimular, doctor, a muchos otros que van a querer hacer un reporte parecido, pero ¿qué hubiera usted preferido, qué hubiera usted deseado que se hubiera reunido para que este reporte tenga más fuerza? Muchas gracias, doctor, y felicitaciones nuevamente. Gracias, doctor. Muy buenas sus preguntas en general, Dizum. Es precisamente, creo que las debilidades de este caso. En primer lugar, sí, existe un, en Latinoamérica en general, no están muy fortalecidos los programas de farmacovigilancia, como sí ocurre en Europa y Estados Unidos, que son los datos principales de los cuales recabamos nosotros la información. Entonces, quizás sí exista un subreporte a nivel nacional, ¿no? Esa es como la primera observación que usted me comentaba. Lo segundo, sí, efectivamente, es una paciente que tiene enfermedad renal crónica, que se dializa, que tiene artritis reumatoide. Todas esas condiciones son estados protrombóticos que fácilmente podrían causar una trombosis arterial y simplemente ser una coincidencia que esto ocurra 15 días después de la vacunación, ¿no? Definitivamente está dentro de los diagnósticos diferenciales y está incluido dentro de las definiciones de la mayoría de sociedades, que se descarte una causa alternativa. Y también es importante de que ella ya venía usando heparina, ¿no? Entonces, también podría ser una trombocitopenia inducida por heparina. Aunque esté ocurriendo después de seis meses, que no es lo habitual que suceda, puede suceder. Hay reportes de HIIT de inicio tardí. Lo ideal para confirmar este caso habría sido dosar los anticuerpos IgG contra el factor plaquetario tipo 4. Lo ideal habría sido hacerlo por una técnica de lisa, en su defecto una técnica de lateral flow, pero la mayoría de sociedades están de acuerdo en que si tú tienes un PF4 después de una vacunación con ubicación inhabitual, como es una trombosis arterial, probablemente también haya tenido trombosis en otros sitios. Lamentablemente no pudimos hacerle el angioten porque la paciente se descompensó muy rápidamente. Falleció en menos de las 24 horas de la hospitalización. Quizás también tenía tromboembolismo venoso pulmonar. O quizás también tenía trombosis de los senos venosos cerebrales, porque también presentó trastorno de conciencia. Entonces, eso también habría ayudado para confirmar el diagnóstico, pienso. Continuamos, doctor, con Patricia Caichu. Buenas tardes, doctor. Primeramente, yo soy personal técnico asistencial del Hospital 2 de Hilo. Y bueno, para agradecerle y felicitarle por su exposición muy buena, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. Mire, bueno, yo tengo un familiar que es hipertenso, es paciente necro porque ya consta de tres riñones y doble ureter. Y último hizo, también le pusieron la vacuna hace 30 días, y ella hizo lo que es trombosis arterial. Se la han tenido en ocho días con tratamiento para trombolizar la trombosis, como se dice, ¿no? ¿Es habitual que se coloque otro medicamento para controlar la presión o hay algún inconveniente o algo que no se pueda hacer? Disculpe, ¿y fue relacionado con la vacuna? O sea, ¿había recibido la vacuna durante ese periodo previo al episodio de trombosis? Había recibido la vacuna, pero previo a más o menos 40 días antes. Yo creo que no, por eso no la han asociado a ese tema, ¿no? Si es 40 días, todavía podría estar en el margen de algunos casos, ¿ah? Algunos han reportado eventos hasta los 45 días después de la vacunación. ¿Y con qué vacuna fue ese episodio? Con la última, dice, doctor. ¿Con Moderna? ¿Con Pfizer? Con la Moderna. Con Moderna, ¿no? De todos los casos que vemos de BID, Moderna es el que menos se ha relacionado con esto, ¿no? También hay que tener en cuenta de que hay menos dosis administradas de Moderna en el mundo a comparación de las otras vacunas, ¿no? Pero sí pienso que se debería descartar. Se debería descartar. Ya hay manera de poder dosar los anticuerpos PF4. Pero yo lo haría particularmente y sí lo reportaría como una sospecha de un SAVI, ¿no? Para investigaciones posteriores. En cuanto al manejo, depende de la ubicación. Depende de la ubicación. Depende del estado general del paciente. Pero sí va a necesitar anticoagulación. De preferencia evitando, si es que todavía existe la sospecha de que haya sido causada por la vacuna, deberíamos evitar la heparina y usar anticoagulantes orales de preferencia. Aunque es una trombosis arterial, me dijo, ¿no? Sí, arterial. En esos casos, el beneficio de la anticoagulación es mucho menor que en los casos de venosos. Sí, como le digo, ha estado ocho días para poder trombolizar. Y es más, ahora le van a hacer referencia a Arequipa para que pase a cardiovascular. Sí, es lo correcto. Es lo correcto. Es lo correcto. Y aún así pienso que se debería descartar, sacar bien las cuentas, ¿no? Con las vacunas, el tiempo, el tipo de vacuna, los factores de riesgo. Y si es que se encuentra alguna asociación o sugerencia de que se trate de un BIT, dosarle los anticuerpos anti-PF4, ¿no? Muchas gracias, doctor, para tenerlo en cuenta. Muy amable. Gracias. Sí, qué pena, qué pena, qué caso lamentable. Sí, es justo un familiar mío, muy cercano, entonces hemos estado muy preocupados por ella. Bien, lo lamento. Suerte, suerte. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Patricia, Lizara, adelante. Buenas tardes, doctor. Bueno, primero para... ¿Me escucha? Sí, ¿no? Sí, me escucho bien. Bueno, primero le felicito porque, la verdad, yo soy enfermera, trabajo en el Hospital Revagliati, y, sin embargo, es la primera vez que escucho a un médico que habla sobre este caso de los efectos adversos de las vacunas. Y si bien es cierto, bueno, tal parece que fueran casos aislados, pero, sin embargo, si le echamos una mirada a los informes técnicos que ha dado DIGEMIT ahora este año, sobre que existen ya 31.000 casos de SAVI, y sobre el informe técnico del Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades, donde también dice que hay 291 casos de SAVI y 82 pacientes fallecidos, hasta esa fecha que ha sido más o menos en mayo. Entonces, yo no entiendo hasta ahorita por qué hay tan poca información. Nosotros, como personal de salud, hemos sido prácticamente obligados a vacunarnos, ¿no? Con una vacuna de prueba, porque es una vacuna experimental, ¿no? Sin embargo, no hemos tenido la libertad de elegir si vacunarnos o no, porque debido al trabajo hemos tenido la obligatoriedad de vacunarnos. Pero se están presentando ahora recién estos casos, supuestamente, entre comillas, aislados de efectos adversos, pero no son aislados, ¿no? Es más, hay muchos casos que seguramente que no se están reportando como efectos adversos, pero se están presentando. Y la mayoría de ellos, pues, son problemas de miocarditis, arritmias y trombosis, como usted bien dice, ¿no? Ahora, ¿cómo continuar de ahora en adelante la mirada de nosotros como personas de salud? Porque tenemos este juramento, ¿no? Ustedes, el juramento hipocrático, y nosotros igual tenemos un juramento de no hacer daño a las personas, ¿no? Nosotros, no solamente pensando en nosotros, sino en los pacientes que atendemos día a día. Y esa es parte de nuestra ética profesional, y no solamente como profesionales, sino como seres humanos, ¿no? ¿Cómo seguir adelante con toda esta situación? Y si estamos viendo y se está evidenciando cada vez más estos casos de efectos adversos. Es una pregunta bastante profunda, interesante, que llevaría a un debate inmenso, pero en resumen lo que yo le podría decir es que el riesgo-beneficio de toda intervención médica se evalúa antes de proporcionarlo, ¿no? En el caso de las vacunas, su riesgo-beneficio es muy amplio. O sea, estamos hablando de una disminución de más del 90% de la mortalidad en un paciente que no está vacunado, que un paciente que sí lo está completamente vacunado contra el COVID-19, principalmente en las poblaciones de mayor riesgo. Cuando observamos los datos epidemiológicos como los que se hacen aquí, de todas maneras siempre estos episodios de trombosis son más altos con los pacientes que tienen COVID-19 que incluso con la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna con la que más se ha relacionado estos embetos de trombosis. Entonces, vemos que el rate ratio del COVID-19 para episodios de trombosis es de 8 y con la vacuna de AstraZeneca es de 1.5 más o menos, ¿no? O sea, inmensamente lo supera el riesgo de trombosis que tú puedes presentar en un paciente con COVID-19 que al tener una vacuna. Cuando se observan los datos de proporcionalidad antes de la era de la pandemia, después de la vacunación de trombosis o mortalidad por trombosis del seno venoso cerebral, no se observan diferencias. No se observan diferencias. O sea, a pesar de que está ocurriendo, está ocurriendo en unas proporciones tan pequeñas que no logran hacer significativamente estadísticas. Ahora, de que hay un subreporte, es probable. Es probable de que sí lo hay. Como usted dice, usted es enfermera, trabaja allí y los está viendo probablemente en las unidades donde usted labore. Pero lo que mejor podemos hacer desde nuestros sitios, desde nuestros lugares, es reportar. O sea, la idea de la fármaco-vigilancia es hacer que los medicamentos sean más seguros. Lamentablemente, toda intervención médica puede tener un efecto adverso. Hasta un paracetamol puede tener un efecto adverso. Y la idea es reportar para generar seguridad en los usuarios. Lamentablemente, un ensayo clínico no tiene la capacidad, el poder estadístico para evaluar estos eventos adversos que son pequeños. Porque estos ensayos clínicos se han hecho en más de 50 mil personas, en la mayoría de los casos. Pero incluso así no es suficiente para evaluar casos tan aislados como son estos de la trombosis, que se observó en la fase post-marketing. Cuando vemos el ensayo clínico de Pfizer, en ningún caso de los 50 mil participantes se observó trombosis. Cuando vemos Moderna, solo se observaron en dos casos. Y cuando hicieron el análisis de causalidad, no había una relación. O sea, incluso apareció un caso en un paciente con placebo. Entonces, de eso se trata la fármaco-vigilancia. De vigilar y dar la seguridad a la medicación que consumimos. No solo la que prescribimos, sino la que también vamos a usar, como las vacunas. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, no tenemos participación en el chat. Por parte del público, hemos recibido una buena participación por micrófonos. Gracias a los asistentes por ello. Creo que ya estaríamos, entonces, ya dando por terminar esta sesión. Bueno, doctor, no sin antes pedirle que, por favor, no... Perdón, lo escuché mal, lo último. Porque ya estaríamos terminando con la telecapacitación y le queremos pedir, por favor, la palabra final. No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de participar. Me gusta que haya sido por un evento adverso. Yo soy presidente de farmacovigilancia y me gusta también que haya participación, comentarios muy activos dentro de esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchas gracias. Reiteramos la agradecimiento, doctor, a su participación. Gracias también al público que se dio cita esta tarde a nuestra sala de telecapacitaciones, los que han intervenido activamente. Muchas gracias. Eso hace mucho más interesante y rica estas sesiones de telecapacitación que, en este caso, lo ha organizado el IECSI en el marco del Viernes Científico. Muy agradecidos por su atención. Ha sido el doctor Miguel Bueda Zabaleta, presidente del Comité de Farmacovigilancia y Tecnoligilancia en el TAL3, también ha sido esta río en el TACMA, quien nos dio una presentación sobre un caso de evento adverso de especial interés tras la vacunación contra COVID-19. y agradecidos por su atención. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.